Hola, bienvenidos a Rolando Studios Bien, hoy día vamos a aprender a utilizar el pincel de rotoscopia de After Effects Lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que ustedes están viendo Por ejemplo, acá tengo dos ejemplos de aplicación del pincel de rotoscopia Como pueden darse cuenta, tenemos textos que están por debajo de imágenes en movimiento Acá tengo otro más Y el pincel de rotoscopia para mí me parece una herramienta muy ágil Ya que me permite aplicarlo, ya que funciona como una alternativa de separación o segmentación de imagen en movimiento Yo pienso que deberíamos tener en cuenta, nomás a la hora del uso Que se debería tener cuidado fotograma a fotograma, ya que hay que estar aplicando las correcciones respectivas Lo que hace es que se defina como un mate Se defina como un mate o como una máscara Para poder realizar estos tipos de efectos visuales Cuando se utiliza la superposición a veces de varios elementos en un primer plano o con el fondo Bien, para esto vamos a empezar desde cero Vamos a construir este efecto aplicando el pincel de rotoscopia Bien, para esto yo voy a hacer un archivo nuevo Voy a hacer un archivo nuevo, un nuevo proyecto Voy a elegir desde una nueva composición a partir de un material Tengo los archivos Bueno, acá tengo el video Video descargado de la plataforma pixel.com Son videos libres de usar Lo vamos a importar En realidad es un formato de 19.20x10.80 Como aparece acá, como ustedes pueden ver Bien, una vez que tengo yo el video acá Como aparece demasiado grande, lo vamos a ajustar Solamente voy a necesitar 5 segundos nada más de esto Porque si no tendría mayor cantidad de fotogramas Entonces vamos acá a composición Le vamos a dar ajuste de la composición Y lo vamos a cambiar a 5 segundos nada más No necesito mucho tiempo para hacer la demostración Así que para esto lo vamos a cambiar a 5 segundos Vamos a poner a 5 segundos Recuerden que tenemos que verificar fotograma a fotograma Para ver si es que de repente por ahí Como que el besier de la selección de la máscara No corresponde y tenemos que ajustarlo Entonces le hacemos 5 segundos para no demorar mucho Bien, una vez que tengo esto Como pueden ver ya tengo a mi personaje ahí Este, caminando Y lo que vamos a hacer es agregar un texto Y vamos a colocar en este texto simplemente que diga Caminar Así como lo hemos colocado en el video demostrativo Y lo vamos a cambiar de color Vamos a ponerle un color por acá Le voy a colocar un tono de naranja Ahí está Le damos a aceptar Y veamos donde lo vamos a colocar Para no estar trabajando de más Miren, recuerden que solamente está por la parte central Nada más el texto Entonces por ahí debemos tener en cuenta De que a veces quizás el perfilado Del objeto en movimiento No perjudique al texto Entonces para eso vamos a seleccionar Y vamos a hacer una copia nuevamente Del video y lo vamos a poner encima Vamos a hacer un control D Para duplicar Y lo vamos a colocar encima del texto Una vez que esté encima del texto Ahora sí, lo vamos a ir a nuestro pincel de rotoscopia Que está acá Pincel de rotoscopia Hacemos un clic Y luego hacemos doble clic sobre el video Recuerden que va a entrar como una Como una nueva composición Casi como digámoslo así Para poder editar esto Bien, acá como pueden ver Nuestro cursor ya cambió por un pincel En realidad esto es un pincel Y lo que vamos a hacer aquí es Seleccionar el área D De que se debe aplicar como si fuera la máscara O parecer el mate Entonces lo que voy a hacer aquí Es tan simple como que Voy a marcar una área Nada más Así Y el pincel va a reconocer automáticamente Esta forma Ya está Entonces como pueden ver Hay cosas que debemos ajustar Como les decía Hay que ubicarnos siempre en el fotograma 1 Al iniciar acá Al inicio Y vamos a ajustar acá Entonces acá Vamos a ajustar por ejemplo Estas partes que no No deberían estar añadiendose Solamente necesito la parte del cuerpo de la persona Entonces con la tecla AL Y redita del mouse Me voy a acercar Y teniendo la tecla AL presionada Como pueden ver Voy a restar esto Voy a restar porque no lo necesito Entonces vamos a hacer esto Voy a hacer esto de acá Voy a restarlo Y ya está Entonces eso va a hacer que se ajuste Lo ven Acá también Ahora si yo necesito que mi pincel Mi pincel sea más Más este Más pequeño Puedo presionar la tecla control Y mover nuestro mouse Hacia arriba Hacia abajo De esa manera Lo desplazo Simplemente mi mouse Va a crecer Entonces puede ser un poco más pequeño Mi pincel Lo suelto Y con la tecla AL Voy a restar Esto de acá No necesito esto Que esté seleccionado Simplemente necesito Que sea el personaje Nada más Y ahí está Aproximadamente La tecla AL Y la ruedita del mouse Para alejar Vamos a la parte De acá abajo Voy a presionar El mover Cuando ustedes seleccionan La herramienta Manito Que es la H Que está acá Aparece el mate Como pueden ver De esta manera En rosado Pero simplemente Hagan clic nuevamente En el pincel Porque como que se desactiva Y ya está Entramos acá otra vez Y como pueden ver Se selecciona Voy a acercarme acá Porque hay cosas Que todavía no están bien Tecla AL Voy a restar esto Bajamos Vamos aquí Miren esta parte de acá Como que le falta También me voy a acercar Y vamos a restar esto Voy a restar esto Que está acá Voy a restar esto Todo esto tiene que Restarlo Lo voy a marcar De esta manera Entonces Esto va a permitir Que no se seleccione Simplemente se seleccione El personaje Que está caminando Ahí está Bueno ahora Si ustedes quieren ser más precisos Por ejemplo Me voy a acercar acá Y esto hay que añadir Por ejemplo Voy a añadir Añadir significa Simplemente con el mouse Nada más No presiono nada Ahí está Y bueno Y bueno Ya está Recuerden que solamente El texto va a estar por acá Hay que preocuparnos De que esté por acá Bueno Y de esa manera Vamos a ir avanzando Voy a ir avanzando Fotogramas Podemos ir lo siguiente Podemos ir a A previsualización Vamos a ajustar esto Un poquito más Nuestra visión Para que se puedan ver Vamos a Y avanzamos acá Siguiente fotograma Para ver como Como va La selección En este caso De las curvas De nuestro De nuestra segmentación Entonces voy a hacer Fotograma siguiente Fotograma siguiente Y donde necesito Pues ahí tengo que ajustar Vamos Hacemos siguiente Hacemos siguiente Por el momento Va bien Chequeen en donde Pueden ustedes Corregir La selección Acá por ejemplo Miren Si ustedes se dan cuenta En el fotograma A partir de este fotograma Como casi el inicio Por ahí Miren acá Ya se va saliendo Por aquí Como que ya se está saliendo Por aquí Entonces aquí vamos a Corregir esto Ahí Y damos fotograma Siguiente otra vez O otra vez Hasta que se nos va Este de acá Encuentra el mismo color Quizás por eso Como que Se Ahí Acá mucho Creo que le pasé Vamos a hacerlo así Recuerden Tecla alt Para restar Bueno ahí Voy a dejarme un poquito más Para ver Le damos aquí A ajustar al 100% Para ver Y avanzamos Fotograma siguiente Recuerden que es una cuestión Aquí de que usted Tiene que utilizar Fotograma Fotograma Para que se vea De la mejor manera Pasamos Vamos a avanzar Aquí otra vez Empezamos otra vez Miren Restamos Restamos Pero si es que no pasa El texto Por acá Lo pueden dejar Sin ningún problema Si no que estoy Haciendo la demostración Para que pueda Pero si no pasa El texto Por ahí No Demande mucho esfuerzo Porque no se va No es necesario Que lo modifiquen Pero para hacer La demostración Así acá Lo estoy Lo estoy editando Vamos a colocar Esto al 100% Nuevamente Para que se ajuste Y vamos avanzando Los fotogramas Voy avanzando Voy avanzando Seguimos Hay que chequear Por donde Se Se Deforma Nuestro Nuestra selección De segmentación De imagen En movimiento Y lo aplicamos En este caso El pincel de rotoscopia Para corregir Con Restar Bien Acá como pueden ver Ya no se ve Hay que seleccionar Más la previsualización Voy a arrastrar esto Un poquito más En la parte de acá abajo Y lo voy a llevar Hasta los 5 segundos Recuerden que solamente Necesito 5 segundos Avanzo Ahora sí Ahí está Sigo Seguimos pasando Más Estamos moviendo Fotograma A fotograma Ya está Por el momento Va bien ¿No? Por ejemplo Acá creo Si es que Hay algo Si hubiera algo En el fondo En este lado Por ejemplo Tenemos que corregir Pero si no pasa nada Por ahí Pues no lo No lo hagan Porque no pasa nada Si es que no lo modifica Pero si hubiera algo Al fondo Pues sí Tendremos que corregir Bueno Sigo avanzando Fotograma Fotograma Ya estoy por los 3 segundos Que debemos corregir esto ¿No? Miren como pueden ver Es como una máscara ¿No? Que se tiene que hacer De De Fotograma En fotograma ¿No? Lo que está pasando O sea Ya no lo seleccionamos Los puntos de ancla Simplemente ya está El programa De manera inteligente Reconoce a la forma Y pues Lo va marcando ¿No? Lo va seleccionando Lo va segmentando De hecho Que a veces No lo hace perfectamente Es por eso que ahí Tenemos que ir viendo Y corregir Ese Ese Puede ser que para agregar O para restar Bien por ejemplo acá Otra vez Voy a Voy a atrás un poquito Acá no sé si lo verán Aquí Acá ¿Lo ven? Miren como que queda Tecla AL Presiono Y corrijo esto ¿No? Por ejemplo ahí Cuando ustedes corrigen mucho Como que Lo Lo eliminó bastante ¿No? Entonces vamos a Tratar esto de corregir Voy a Voy a bajar un poco Nuevamente esto Para acá Lo pueden ver Como que lo eliminó ¿No? Vamos acá otra vez Y vamos a corregir esto De tal manera que Funcione como debe ser Sino que acá Como el color Es oscuro Se fusionó con el fondo Por eso que está pasando eso ¿No? Ahí debemos corregir Ya pero ya No nos falta mucho Ya estamos en 4 segundos Y vamos a darle Otros cuantos más Acá como les decía Y antes de nuevo otra vez Vamos a corregir Muy discretamente esto Puede ser que se moche Toda la cabeza Como pueden ver Pero tenemos que ir corregiendo Vamos a colocar esto Un poco para acá abajo Y vamos a darle Rotoscopia otra vez Y vamos a marcar esto Para agregar ¿No? Entonces ahora Automáticamente Tiene que marcarlo ¿Ven? Vamos a darle otra vez Otro Avanzamos otro fotograma Igual otra vez Se distorsiona Ahí un poco Agregamos otra vez Esto va a ocurrir Fotograma Fotograma Así que Bastante paciencia ¿No? Agregamos otra vez Fotograma Fotograma Esto va a pasar De fotograma Fotograma Ahí pasa eso Porque el color del fondo Con el color del primer plano Son casi parecidos Por eso que La herramienta Como que se confunde Y lo selecciona ¿No? Pero ahí tenemos que Ir corrigiendo Acá mucho creo que Se agregó Ahí está Avanzamos otro fotograma Avanzamos otro fotograma Aquí aparece otro poquito Nada más A darle ahí Se marca todo Otra vez esto Entonces Avanzamos Acá otra vez Otro poquito Se borra otra vez Lo marcamos otra vez Y avanzamos Fotograma Avocado Nuevamente Nuevamente Otra vez Y tenemos que corregir Vamos Otro fotograma Pues tendremos que hacerlo esto Las veces que sea necesario Para que nuestro trabajo Pues no se deforme mucho Bueno acá Ahora sí Por aquí me botó un poco ¿Ya? Por acá arriba Ya está pasando Tenemos que ir avanzando Fotograma Fotograma Bueno aquí normal Vamos por acá Seguimos Aquí un poquito quizás A ver Vamos a corregir esto Ya, ¿ven? Avanzamos 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 Acá Esperamos A ver que pase aquí En la prueba de utilización A ver Regresamos otra vez Un poquito más acá A ver Vamos acá Está cargando la previa Por eso Ya, ahora aquí Vamos a seleccionar Otra vez Aquí un poco Se borra otra vez O otra vez Agregamos Recuerden que Simplemente sin aplastar Al es agregar ¿No? Otra vez más fotogramas Agregamos otro fotograma Aquí Teclal Restamos esto Porque no lo necesitamos Y hay que agregar Ahora acá Hay que agregar Ahí está ¿No? Avanzamos Uno más Fotograma Aquí Ahora como decía Si hay algo al fondo Pues lo debemos quitar Y si no Pues lo dejamos No hay ningún No hay ningún problema Por eso Otro fotograma Otro fotograma Acá Me parece que es un poquito Acá Hay que darle Si hay borra Pues lo agregamos otra vez Otro fotograma Y otro fotograma A ver Vamos a darle otro fotograma Aquí Y bueno Por ahí creo que ya está Bien Vamos a ajustarlo ahora Como le decía esto A 5 segundos Otra vez Vamos a ajustar Parece que Le hemos dado a 5.23 Así que le vamos a dar 5 segundos Exactamente Vamos a borrar esto Y lo colocamos A 5 segundos Para que ya lo tengamos ¿No? Ahora sí Ya está todo Nuestro Objeto ya segmentado Como pueden darse cuenta Le damos una chequeada Aquí para ver Ahí está Me parece muy bien Y lo que vamos a hacer Vamos ahora a la composición principal Hacemos un clic acá En la composición principal Y como pueden ver Ya tenemos nuestro Nuestra imagen Ajá Como pueden ver Seleccionada Y con el texto Ahí al fondo Se ve muy bien Acá miren Por ejemplo Si se dan cuenta En la cara Por eso le decía Si es que pasa Por nuestra imagen De fondo Tenemos que hacer La corrección Voy a aumentar Acá un poco Acá en la parte De la cara Y es donde Debemos seleccionar Si se dan cuenta Miren aquí A la hora que yo voy avanzando Ahí ven ¿Lo ven? Entonces esta parte de aquí Pues deberíamos corregir Entonces para eso Vamos a darle Rotoscopia Vamos a darle Acá para rotoscopia Y nos acercamos Y vamos a corregir acá Acá está Esto es Entonces voy a seleccionar Teclal presionando Y vamos acá otra vez Lo marcamos Puede ser que se pierda la cabeza No, ahí está Vamos un poquito más Perdón Este A seleccionarlo esto Voy a alejar aquí A 200 Nada más Para verlo Y voy a marcar otra vez Agregar la cabeza Y por ahí está Acá Hay que perder esto Y ahí está Vamos otra vez A nuestra composición Y ahora sí Como que mejoró A ver Damos play otra vez Y chequeamos En donde está Que se sale Acá Igual En esos fotogramas Que están acá Hay que corregir Porque miren Como se distorsiona Esto ya Depende de la paciencia Ahí de verificar Fotogramas Voy a chequear Los últimos fotogramas Que están por acá Para corregirlo Acá por ejemplo Hasta por ahí Está más o menos Vamos a rotoscopia Otra vez Hacemos rotoscopia Acá Y vamos a corregir Fotogramas Fotogramas Otra vez Vamos a verificar Hacemos Avanzamos Acá por ejemplo Le vamos a seleccionar esto Ajá Por acá Bueno Acá también Un poquito Ahí está En las partes oscuras Que se mezclan con el color Ahí sucede El problema De selección Aquí Lo restamos Esto acá Ahí está Avanzamos Otro fotorama Avanzamos Otro fotorama Aquí por ejemplo Esto no debe quedar así Hay otra cosa Que también la imagen Debe estar El video Debe estar En buena calidad Para que La selección de color No sea Tan confusa Y El sistema En este caso Inteligente De rotoscopia Pueda hacer la selección Correctamente Si no Va a ocurrir eso Que lo Va a marcar Parte Del 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 fondo Y no Debe ocurrir eso Vamos a seleccionar Esto aquí Ya está Creo que Por ahí Vamos un poco Mejor Bueno Acá Otra cosa Que podemos Mejorar También es Por ejemplo El calado Pueden Ustedes Aumentarlo O pueden Hacerlo Más perfilado Yo lo voy a dejar Por ejemplo En 3 Más o menos Por acá Ahí está Vamos acá A composición Y ahí está Otra vez Vamos a alejarnos A ajustar 100% Y ahí está Entonces Me parece que ahí está Mejor Acá Acá hay otro Por ejemplo Acá hay otro Se está quedando Por eso tienen que chequearlo Vamos otra vez acá A nuestro Teclar Y restamos esto Que está acá Se borró la cabeza Pues no hay problema Simplemente lo agregamos Vamos a composición otra vez Y ahora sí se borró Aumenta Otra vez Damos play Y por ahí está Ahí está Bueno Bueno si hay cosas Que ir ajustando Pues tenemos que ir Como que se borra mucho En algunas partes Y tenemos que ir corrigiendo Esto Tenemos que ir corrigiendo Ya está Por ejemplo Vamos a otra vez aquí Acá hay uno más Vamos a nuestro Vamos a corregir esto Ahí está Avanzamos Por aquí Perdón Si hago eso Se agrega Entonces Tecla Alt Para restar Hay que Tener la tecla Al presionar Para restar Otro fotograma Vamos a Darle otro fotograma Y voy pasando acá Por ejemplo Esto Un poquito Otro fotograma Hay que corregir Otro fotograma Y así Debemos darle Fotograma A fotograma Avanzamos 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 Parece que está bien Bueno acá por ejemplo Como que mucho No Acá restó mucho Hay que agregar Porque si no sabe Como quita mucho La cabeza Entonces El cuello Perdón Avanzamos Aquí vamos a Emparejar Esto Vamos a Agregar Agregamos Acá Y restamos Acá Restamos Acá Tecla Al para restar Recuerden Tecla Al para restar Ya Ahora si Avanzamos Acá Hay que agregar Se borró Mucha parte Del cuello Acá también Se borró Mucha parte Del cuello Por aquí Bueno por acá Creo que está bien Pasamos para acá Bueno aquí por ejemplo Esto hay que Eliminar Y bueno Nada No queda nada más Que por ejemplo Que ustedes tengan Bastante paciencia Para esto Y puedan corregir Estos detalles Vamos a la composición Ahora Y al menos Debe haber mejorado Bastante En esta parte Ahí está Lo ven Entonces Al final Vamos a Si queremos hacer Lo más Mucho más Más suave Por ejemplo Lo vamos a Corregir Voy a colocarlo Ahí A ver En esta parte Donde se pueda ver Y aquí Miren Voy a Voy a seleccionar El calado Miren lo que pasa Con el calado Yo lo puedo hacer Más suave Y acá Más perfilado Voy a aumentar Un poquito más El calado Por ejemplo Lo voy a poner A 9 Casi a 10 Para que sea más suave Y no sea tan perfilado Y se vea tan brusco ¿No? Ya está Entonces ahí Pongo que disimula Un poco más ¿No? Lo ven La deformación Ya no se ve tan Tan este Tan cortante ¿No? Es un poco más suave Bueno Aquí el contraste También igual Puedo yo Por ejemplo Aquí vamos a ubicarnos En un sitio Donde Donde este Este un poquito más Alterado Ahí por ejemplo Acá Miren Voy a aumentarle Y miren lo que ocurre acá El color No sé si lo verán Será un poco más Más este Este perfilado ¿Lo ven? Si le pongo menos contraste Como que se ve más Más suavizado Vamos a bajar esto Voy a bajar aquí A un 70 O 75% Muy bien Ahora vamos con el desplazamiento En el desplazamiento Miren lo que va a ocurrir Si yo le hago Por ejemplo El aumento Como que se ve más Yo necesito al contrario Que se reduzca Entonces vamos a colocarlo Un poquito menos Vamos a colocarle A menos 30 O 40 Más o menos Aquí menos 35 Listo Ya está Entonces de esta manera Como pueden ver Ocurre eso Ahora Si se ve mucho Ya pues Hay que corregir Ir nuevamente A nuestro Pincel de rotoscopia Y aquí agregar O quitar Lo que Hace falta Muy bien De esta manera Vamos a ver A nuestra composición Y ahora si Me voy a alejar Un poco más Para ver Qué tal se ve Necesito que se vea Un poquito más Más suave Acá por ejemplo Miren aquí Hay cosas que Como que queda Muy Mucho Como que se borra Mucho Vamos a agregar Acá un poquito Ahí está Que no haga Tanto Tanto movimiento Ahí Ya está Muy bien Vamos otra vez A nuestra composición Y vamos Acá Listo A ver Me parece que está bien Ya es cuestión Nomás que ahí Ustedes Ya trabajen Un poco más Con más detalle Y listo Bien De esta manera Como pueden ver Tenemos nuestro Trabajo de rotoscopia Que queda Muy parecido A este Que está acá Lo vamos a guardar A este Que hemos hecho aquí Lo vamos a guardar Con nuestro proyecto 3 Ya que tenemos Uno aquí Trabajado Que es este Y de esta manera Nuestro trabajo Debe quedar así ¿No? ¿Ven? ¿Ya? Entonces Nada Por el momento Practiquen más Lo que es Rotoscopia No olviden Darle like al video Y suscribirse Para hacer más trabajo Sobre este Sobre esta Aplicación De rotoscopia En Astrofeo Por el momento Dejamos ahí Muchas gracias